Recordemos antes del pretexto. El lado, por supuesto, pues no es muy certero, pero se dice, se dice que en este lugar la gente venía a bailar. Para no sentirse triste, comenzó el ambiente de la tuya. Y por esa puerta que está por allá, una persona extraña, con su postura indicaba que estaba buscando a alguien, a alguien que encontró a los lejos, a una bella muchacha, y se acercó a ella para invitarle a una copa, y con el vino en la boca, desapareció. Mis hermanos, sean bienvenidos. Estamos grabando para la calaca, está en la casa el video de Puertas del Infierno, y por eso los hemos citado a todos ustedes, con lo cual necesitan que se den un fuerte aplauso, muchachos. Porque no cualquiera, no cualquiera se anima a venir a un lugar donde dice, a mí no me consta, pero dice que en esta pista, en estos nueve cuadritos, se apareció el diablo. Dicen que en estos nueve cuadritos, se apareció el diablo. Y vamos a entrar a mis hermanos, porque vamos a bailar. ¿Les gusta bailar? Tenemos a la primera participante entonces, un poquito, Gloria, que vos te la que nos conozco desde hace mucho, porque fue la primera que dijo que no. La primera que dice que no es la que se viene a bailar. Vamos a poner una pista, una canción que se dice también, fue la canción exacta que estaba bailando, para que imite el paso que tú hiciste. Pero, la segunda persona que pase, va a ser quien va a poner el segundo paso. Y así nos vamos a ir poniendo pasos, y pasos, y pasos, hasta que estemos todos, mis hermanos, al centro de la pista, disfrutándolo. Nada más nosotros no vamos a limitar. Es lo único que no vamos a hacer. ¿Están listas, Gloria? ¿Lista? Vamos a ver cómo andamos con el repertorio de pasos. Y toda la gente, por favor, aplaudiendo y haciendo puya, que dé ese plazo. ¿Cuál es tu primer paso, Gloria? ¡Eso! Ese es el primer paso, vayaselo prendiendo mis hermanos, porque lo vamos a bailar todos sentaditos, en su mesa, imitando el paso, para que no se nos olvide. ¡Eso! Sin perder el paso, vamos a aplausos a Gaby, para hacer esto de la pista. ¡Fuerte el aplauso! ¡Imitamos ese paso! Gaby, por favor, agrega el otro paso, que nos hace falta, que tú quieras. ¡Ah! ¡Ay, te puso difícil! ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ya se lo prendieron! ¡Ven! 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 ¡Ven ese patrón, hermano! ¡Váganos al tercer pasito! ¿Cuál es el tercer paso? ¡Vamos a dejarlo por acá, nada más un poquito! ¡Hasta el fin! ¡Listo! ¡Primer paso! ¡Cerrado paso! ¡Ahí está! ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Eso! ¡El tercer paso! ¡El ahogado! ¡Tengo un botón de esposito! ¡Si quieres, me puedo dejarlo! ¡El segundo paso! ¡Tercero! ¡Eso! ¡Venga, semillones! ¡Vamos a ver el cuarto paso! ¡Que voy a poner el momento por acá! ¡Primer paso! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Y el cuarto! ¡Eso! ¡Vamos a ver si nos queda la fotografía! ¡Listos! ¡Primer paso! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Y el cuarto! ¡Bien! ¡Alguien por acá! ¡Ven a semillanar! ¡A hacer el trabajo por acá! ¡El quinto paso! ¡Vamos a ver qué tal que se chan es! ¡Listos! ¡Empezamos con el primero! ¡Liste! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Cuarto! ¡Y el quinto paso! ¡Paso millanar! ¡Ah! ¡Estamos en el primero! ¡Hermanito! ¡Ven a semillanar! ¡Listo! ¡No lo mantuviste! ¡Más y menos! ¡Más y menos! ¡Primer paso! ¡Se dice! ¡Au! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Y el quinto! ¡Sexto paso! ¡Aaah! ¡Fuerden el aplauso mis hermanos! ¡Que ya se están poniendo de forma chondo! ¡Achondo! ¡Listos! ¡Vamos a dejar un paso neutral! ¡Como están ahí en esta pared! ¡Listos! ¡Primer paso! ¡Iniche! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Fuerden! 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 ¡Quinto! ¡Y el sexto! ¡Bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos a pasar a la... ...la sexta y la sexta y la matriz! ¡Ya pensamos que por la luz no nos venía! ¡Buen aplausos! ¡Buen favor! ¡Listos! ¡Vamos a hacer un paso aquí! ¡Ten mis hermanos por acá! ¡Fuerden! ¡Fuerden! ¡Siguiendo la música! ¡Y nos quedamos congelados! ¡Y le seguimos con el recabó de la canción! ¡Listos! 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 ¿Sí se acuerdan de todos? ¡Fuerden! ¡Venga! ¡Iniche! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡F! ¡Segundo paso! ¡Tercero! ¡El cuarto! ¡Luego las tijeritas de los ojos! ¡Sexto paso! ¡Y el séptimo! ¡Séptimo paso! ¡Como bollito dice! ¿Se nos ha planeado? ¡Vamos a hacer otra prueba! ¡Listos! ¡El paso nos trae! ¡Listos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Segundo! ¡Cercero! ¡Ya se me olvidaron también! ¡La tijerita! ¡Y el pollito! ¡Con vuelta! ¡El pollito es con vuelta! ¡A mí no me da cuenta! ¡Caballero! ¡Por favor! ¡Al centro de la pista! ¡Aquí no se va a salvar nadie! ¡Aquí ya pensamos que se salvamos! ¡Pero estábamos con el destino! ¡Listos! ¡A ver si nos acordamos! ¡Vamos a romparos mis hermanos! ¡Más sin quinta por favor! ¡Más peladitos! ¡Al centro! ¡Vamos haciendo bola! ¡Listos! ¡El paso nos trae! ¡Inice! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Luego! ¡Luego nos hundimos! ¡Hacemos el paso! ¡Hacemos las tijeritas! ¡Eh! ¡El pollito! ¡El pollito es con vuelta! ¡Y el octavo paso! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con más personas de más! ¡Por favor! ¡Al centro de la pista! ¡Listos! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Y! ¡Tijeritas! ¡Ah! ¡Ah! ¡El pollito! ¡Con vuelta! ¡Con vuelta! ¡Ah! ¡Y el otro paso que me puso a mi canal! ¡Listo! ¡Listo! ¡El paso nuevo es! ¡Ah! ¡No se me ha gustado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Listo! Esta vez lo que no hemos sido muy estudiante ¿Cómo es el nuevo paso? ¡Ok! ¡Vamos a hacer como nosotros! ¡Vamos a... ¡Ah! 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 ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver cómo va llegando nuestra coloración! ¡Listos! ¡Pasito, pantalón, encarar! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Pasito, pantalón, encarar tus hermanos en esa cura! ¡Los! ¡Ot! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Tres! ¡Elaugado! ¡Lijerito! ¡Lijerito! ¡Oh! ¡Bien poquito! ¡Y luego! ¡Y el paso más reciente! ¡Ah! ¡Pero tenemos que hacerle! ¡Si no nos cuenta! ¡Vamos a ver por acá qué tenemos por aquí! ¡Ah, mirá! ¡Ya me encontré mi comadre! ¡Venga, chef! ¡Venga, chef, aca! ¡Venga, chef, aca! ¡Yo sé que lo tengo en plazo! ¡Nosotros no perdemos de espacio, muchachos! ¡No pusiste la elección! ¡Venga, chef! ¡Venga, pues! ¡Pasito, neutral, muchachos! ¡Listo! ¡Linche! ¡Más! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Acá tiene más espacio! ¡Los hot-out! ¡Tijeritas! ¡Costán seguidas! ¡La vuelta! ¡Un poquito! ¡Y hacemos el paso! ¡El paso del ¡Ah! ¡Ah! ¡Y el paso nuevo es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Me agrada! ¡Ese se une con el ¡Ah! ¡Pero tenemos que hacer los sonidos también! ¡Mis hermanos, venganse! ¡Por acá vamos a hacer dos filitas! ¡No pasa nada! ¡A ver! ¡Vamos en la escena! ¡Venga, chef, acá! ¡Ya sabían a los que venían mis hermanos! ¡Ya les sabíamos mucho! ¡Lista! ¡Estamos aquí! ¡En el pasito! ¡Bien, bien, bien! ¡Lista! ¡Liche! ¡Una! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Estoy entiendo! ¡Vamos de vuelta muchachos! ¡Casito neutral! ¡Listos! ¡A verlos! ¡No me olvidó! ¡A mí tampoco! ¡Listos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eh! ¡Luego nos ahogamos! ¡Luego seleccionamos! ¡Dicenitas! ¡Y aquí pasaría! ¡Viva la gana! ¡Ah! ¡Y luego los pollitos! ¡A mí! ¡Luego! ¡El ¡ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Y el paso nuevo! ¡Luego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viva la gana! ¡Vaslo a la derecha! ¡Y damos la vuelta! ¡Listos! ¡Vamos a hacer mis hermanos! ¡Mírenme aquí por favor! ¡Ya que nos aprendimos! ¡Qué es nuestro caso! ¡Venme chupacá! ¡Vamos a hacer la geografía final! ¡La última mis hermanos! ¡Listos! ¡Pasito! A partir de este momento cuando terminemos de hacer nuestro partido Cada uno de ustedes va a pasar al centro de la pista Hacer el mejor paso que se sepa ¡El mejor! ¡El mejor de todos! ¡La lista! ¡Siéntalo! ¡Siéntate el ritmo! ¡Uno nuevo! El que ya pusieron está dentro de la geografía ¿Va? ¡Vamos a hacer un solo! ¡Listos! ¡Liche! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Nos hundimos! ¡Y luego se lo hundimos! ¡Mijeritas en los otros! ¡Ah! ¡Y luego el pollito! ¡Y luego hacemos el! ¡Ah! ¡Ese que se escuche más fuerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Y el otro pasito nuevo! ¡Uh! ¡Al centro de la pista! ¡Pónganse su mejor paso! ¡Muede para ver! ¡Adelante! ¡Eh! ¡Eh! ¡Todo el mundo poniendo! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Solo dentro! ¡El que sigue! ¡Solo! 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 ¡Vamos! ¡Cambio de Magdalena adelante! ¡Y el grito dentro de la peste! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Homarito! ¡Tengo todas mis respuestas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Para dentro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡En este momento! ¡Todos los que hacen falta de pasar! ¡Métense para el centro, mis hermanos! ¡Básquenme! ¡Eh, eh! ¡Vámonos todos al centro! ¡Y brincando! ¡Brincando! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vámonos! ¡Para dentro! ¡Echele! ¡Echele! ¡Que se vea la pista! ¡Todos al centro de la pista! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Dos al centro de la pista! ¡van, eh! ¡El centro de la pista! ¡Dos al centro! ¡Falte! 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 ¡Eh, eh! ¡Vamos a hacer una competencia! Estamos todos bienvenidos Claro, porque acá estamos perdiendo tiempo pues Ya me he mudado Eso! ¡Los! 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 No me olvides de mirar a tu alegría y a tu amor Y en la piscina hasta que tu hija va a dar la acción Que cante el cuerpo Y en la vida también te va a tocar ¡Ay, Dios mío, 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 Dios mío Y en la piscina hasta que tu hija va a dar la acción Y en la piscina hasta que tu hija va a tocar ¡No! 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 No te vas a matar, ni muchacha, no va a estar en la cama Se da hacer el esfuerzo, porque la vida también te va a jugar Y te vas a evitar, y te vas a evitar Desde que estás viendo, pero estás en la cama No te vas a evitar, y te vas a evitar, y te vas a evitar Todo se hace, y te vas a evitar, y te vas a evitar ¡Tres, dos, dos, dos! Y que te escuches el grito Con esta canción mis hermanos te dicen Que fue el baile que estaban haciendo Así es que en este momento en casa, siempre hay más libre Y hacer lo que quieras ¡A usted se va! ¡Siga, vamos! Nosotros estamos en el momento en ese grito Y en ese momento es el grito ¡Cómo sí! ¡Siga, vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar tanto en un tarot a todos A ver si nos vamos a levantar Nos vamos a levantar Vamos a escuchar un poquito Hoy en vivo La grande La música Más grande de todas A la 1 A la 2 Y a la 2 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 He o ac küçük A la 1 Lo acrílico Lo acrílico Un peito Un peito Un peito Un peito É Voz Pois E ¡Felicidades para todos ustedes!